...de la acción. Teníamos muchas ganas de comprobar si los juegos que habíamos preparado podrían conseguir el objetivo de nuestro proyecto. Niñas y niños jugando juntos, divirtiéndose y sin pelearse. Fuimos durante el mes de mayo a los recreos, un día a la semana, a jugar con nuestros compañeros y compañeros. Nosotros hemos notado que los niños son más activos y violentos en sus formas de jugar que las niñas. Si los niños corren, las niñas se sientan en un banco a charlar y comunicarse. Las niñas juegan juntas y los niños juegan juntos, pero por separados entre ambos. Dona la gente. El Espíritu Santo Con este proyecto nos hemos divertido y estamos satisfechos porque hemos hecho cambios en nuestro entorno después de haberlos hecho en nosotros mismos. El Espíritu Santo El Espíritu Santo